En las últimas horas en la vereda La Florida del municipio de Tibú, Norte de Santander, fueron asesinados dos soldados profesionales identificados como Fernando Aragones y Carlos Javier Toquica. Según autoridades, el ataque habría sido realizado por integrantes del ELN. En estos momentos ya se encuentran realizando operativos militares para dar con la captura de los responsables. En lo que sería un acto de intolerancia en el municipio de Ocaña fue asesinado un joven de 34 años de edad con arma blanca. Entretanto, las autoridades investigan en el municipio los móviles del hecho. Se tiene conocimiento que fue un caso de intolerancia. Al parecer son personas que se conocían entre ellos y en una discusión uno de ellos sacó un arma cortopunzante y le ocasiona la muerte posteriormente en el hospital. De la mano y el liderazgo de la Fiscalía General de la Nación se están coordinando las investigaciones con el CTI de la Fiscalía y está todo en proceso en este momento adelantándose las pesquisas necesarias para dar con el paradero del posible autor. Y en Barranca Bermeja un grupo de emprendedores fue víctima de los delincuentes donde infortunadamente fueron hurtados alrededor de 15 millones de pesos en todos sus equipos. nosotros tenemos ya más de 10 años acá en el mercado de Barranca y pues anoche ocurrió un robo acá directamente en el local. Se nos metió una persona, ingresó, pues alteró la puerta de vidrio y ingresó y se nos llevó la cámara fotográfica y un computador. Mi hermano que es el que trabaja conmigo me indica que él tiene conocimiento del señor pues porque el tipo ya ha pasado varios días por acá, ha hecho como la inteligencia para efectuar el robo y el tipo es una persona delgada, bien vestido, usa siempre su tapabocas y ya había ingresado también al local a preguntar por cosas del tema de fotografía.